Muy bien, ahora de continuar con esto. Vale, ¿qué objetivos teníamos pendientes? Conseguir los refuerzos. Y lo de recuperar las bases estas y poner a las otras señoras. Vale. Toc, toc, soy yo. Muy bien. Vale. Este es bueno. No me vale para nada, pero es bueno. Ah, un detalle que me fijé antes. Creo que esto no va a ganar experiencia porque estoy en el nivel máximo. Así que... Debería ponerme ahora mismo una espada que tenga el nivel máximo realmente. Por ejemplo, esta. Y entonces a este le podría poner la otra, por si miradosamente era una experiencia. Bueno, dicho lo cual, tengo algo de experiencia por aquí cerca. No parece... Hay que agregarle algo, ¿eh? Pues no, recordaba ya mal. Vale. Y este estaría, imagino, que cogiendo tropas. Cogiendo tropas. Ángeles mucho mejor. No tengo a esta era, ¿no? Sí. En esta tengo todo. Vale. Nosotramos muertos. Y me quedo pobre. Muy pobre, porque hay muchísimos ángeles que hay que coger. Vale. Nada. Voy a... Meterme aquí. Para llevar los puertos en cuanto pueda. Y... Vale, muy bien. Lo meto y lo saco. Vale. Y nada más. ¡Guau! ¡Cuánta popa! Y esto no debería ser necesariamente así. Vamos a ver. Esto por qué va a resucitar. Esto también resucita. Estos me los voy a ahorrar. Esto para ahí. Realmente este me viene mejor aquí abajo. Ah, sí. Vamos a ver así. Si puedo perderse las que resucitan, pues mejor. Vale. Collos. Deternar un área. Vale. Vamos, primer paso. Espera. ¿Hay bajas de estas? No. Oye, primer paso. Ángeles. Luego ya tiraré el Fénix. Por... De hecho, ¿por qué? Me sé que... Bueno, se la rijo. Sin más. Vale. 2800. Pues venga. Si me salía suerte. Era profit. Pero no salió. Como pegan, señores. Como pegan, señores. Vale, tú esperas. Aunque no es que no es un porcentaje. Vale. Se lo tiro después. No es que me autoresucito. Pff. No. Lo propio ahora sería resucitar a estas. Y... Uff. Uff. Pues nada, sigue resucitando la seco ahora Vale 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 entonces Como estás todavía no puedo matar nada Y tengo muchas bajas, ¿verdad? Ah no, son solo dos Vale, pues Voy a pegar los seis Tres De coña 20 de 20 Y el resto de estantería Vale nada Esperamos porque ya actuaron Y les pegamos después Vale, ya se distrae Este va a esperar por si le pega Este va a defenderse más Ah No me acuerdo que tenías atrapallado Vale Pues Puedo matar a un señor del abismo Pero me sobra daño Puedo resucitar aquí unos cuantos Y retrasar a ser De los otros Venga, vale Vale No me acuerdo que tenías atrapallado No me acuerdo que tenías atrapallado Vale, para los maníacos, ¿cómo pasan nada? Vamos a afogar los maníacos y chocos. ¿Qué está pasando? Ah, me ha salto tonto. Vale. ¿Matar a ese...? Sí, vale. No es que para que te pegue. Estos son muchísimos, estos también. O sea, que de ahí no sabéis la de mi Dios. Es que esto... Vamos a ver... Muchísimos... O... Resultar aquí... 19, 19... Ah, con lo que levanté antes, ¿no? Sí. Y aquí todavía no tengo bajas. Correcto. Vale. Pues... Aquí. Bien. Y ahora vosotras... Es una... Diextra vez. Sin más. Vale. Mira que veo. Otro tiro para ir. Ah... Si tiro a esto... Me voy a quemar a estos. Ah, bueno. Pero tienen la armadura. Vale. Supongo que la cosa tinta bien. Vamos a marcar las líneas. Resultamos... Ah, vale. No tengo nada. Estos son... Chuchos. Vale. No tienes más. Pfff. Son más... Son muchísimas. Y ahora saldrán los chuchos, y los chuchos van a pegar después, pero los leen también, pero los leen también, pero los leen también. Vale, venga, aquí. Fuera, no hay chuchos. Vale, y vosotros os quedáis un poco cascados, la verdad. Si esperamos a ver que hacen los leen, esperan también, vale. Ah, salió bien. No, no que... vale, pues nada. Tienen los dos el cinturón. No sabía que se podía multiplicar así. Vale. Vamos a intentar tirar... Ah, estoy acá. Oh, qué bonito. Creo que voy a tirar una cura. Seis, ocho, treinta y dos. Dos detrás. Venga. Esto que son los... Correcto. Las propiedades. Dos detrás. Seis, por favor. Tres, por favor. Dos. 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 Ah, no puedo porque se recarga. Bueno, escudo ya no tienes, así que sí, vamos a tirar otro escudo. Vale, a ver si le pego ahí, no le puedo pegar a las linium pero luego me voy a pegar esto si no quiero que pegue, así que venga. Vale, acabar con las linium, voy a chocar con las linium estando al lado de esto, podría ser una interesante idea. Vale, a ver que puedes hacer, nos necesitará bastantes, nos necesitará muchísimas. No, te vas a tirar esto a este, y le pegas a esta, y con esto acabamos. Vale. Yo creo que esto es mucho más barato que lo que tenía antes. Bien, por encima recitan unos cuantos, perfecto. Cositas que tenía yo que no habían robado. Vale. 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 Un unicórnio va a llevar a tu lugar. Va a llevarlo directamente a ti. Anton, diga algo a Sveltana para mí cuando la veas. Ella necesita mantener su punto. ¿Qué? Ella va a entender. Ahora, adelante, antes de cambiar mi mente. No entendí muy bien el cambio de opinión, pero vale. Madera. Más madera. Vale. Madera. Eh, una cambio de oro. La misión principal, además. Otras artefactos extrañas. Bueno, la parte de convertir va bien. Lo que nos va es lo de... Ah, vale, convertir es para esto, que es misión principal, además. más. La otra es la que tiene un poco más de requisito extraño. Vale, pero nada me impide venir aquí. Voy a olvidarme del tema ahí. Vale, aquí abajo, respetar. Vale, casi todo, me gusta. Entonces, ahora que estoy pobre, por fin, me voy al piso de arriba, me teleporto aquí. Muy bien. ¿Por qué no? Ahí estamos. Esto para aquí. Esto para acá. Vale, un paso. Deja esto bien. Correcto. Y ahora que tenemos. Por poder, le puedo enchufar eso. Asesino, maestro. Ah, es que no son del mismo. Poder mágico, destino, humana, regeneración. Y este es profeta, que es el mismo que este. Pero es para majo. Majo, majo. Vale, ponte así. Guardadme los de mago aquí. Que aparte este también es de profeta. Profeta, profeta, profeta. No sé muy bien por qué no me dejaba. Será por no ser el prota. Vale. Vamos a dejarlo así. Vale. Vale. Vamos a limpiar esta zona. Esperando a que no me vengan por otro lado a cascar. Aunque ese otro lado lo podría revisar. Puerta del infierno, cómo no. No tengo muy claro de dónde estará el castillo de ahí. Pero voy a esperar un poco más por aquí. A ver si los voy a venir con enteración. Vale. Esta es la parte de esta, correcto. Así que efectivamente en mi libro de que me entren por el backdoor. Eso sigue cerrado, así que nada. Y puedo seguir por abajo sin miedo. Vale. Es un fuerte. Bastante chorras. Aquí no hay mucho que hacer. Volvamos abajo. Pero esta. Compramos a esta. No la tenía que haber comprado ahí. Bueno, da igual. Y este no era tampoco el sitio que quería mejorar. Pero este tampoco. Bueno, voy a centrarme a empeñar tropas y fugar. Que total, quiero acabar ya. ¿De dónde salió ese? El portal. Vale. Me parece genial. No tengo casi para moverme. Así que voy a esperar un turno y te voy a aplastar después, ¿qué te parece? Total, aquí como mucho llegas ahí, que no más ningún problema. Y luego si hace falta meter el puerto aquí. Que ahí no vas a llegar tampoco. Y listo. Vale. Y tú mientras sigues explorando. Y aquí esto que no tiene prácticamente nada. Y el resto seguir explorando. Pinta bien, pinta bien. Y hace lo que pensé que haría. Vamos a controlar mi teoría. Sí. No ganar la experiencia puede estar maximizando el otro. Efectivamente. Muy bien. Esto da movimiento. En combate, no fuera. Vale. Has quedado mi coger eso, venga. Que lo están deseando. Ah, mucho mejor. Oh. Y esto tan gratuito. Os recuerdo. Debe de ser por aquí, por donde me están veneando. Lo que pasa es que si me cascan este, pierdo muchos artefactos. Y eso ya no me mola tanto. Vale, por donde iba. Por donde iba. Sí. Veninad. Veneo. 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 No, me faltan estos por mejora, pero tengo muchísimos ángeles porque ya lo único que no te hagas todo, sí, bueno, Bueno, es lo que me imagino que pasaría, entonces, hacemos esto, 30%, 6 días, y con este, si llegas hasta aquí, pero no he llegado. Ah, vale, aquí es donde están los, ¿me dieron un meseo? No, aquí estoy estando mirando antes. Pero es que me imagino que no puedo hacer nada mirando con este, tengo que venir con el Prata. Uy, ¿qué dices? Me jodieron con el secundario, así muy gratuitamente. Estoy flipando. Genial. Genial, porque esos artefactos no los voy a recuperar más. Así que yo... Qué mal me parece. Y... Bueno, no, luego del otro lado. Estaba pensando en pillar la experiencia de aquellas historias, pero... Bueno, ahora desde aquí. No pasa nada. ¿Era no? Limpito me lo han dejado. Que desgracia. Joder. Me la va a liar y no quería. No quería que me la liase. En fin, todo se va por avanzar. Ah, no, se va por abajo. Quito, 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 quito. ¿A dónde vas? Ah, vale. Por un momento pensé que no tenía griana, pero no. A ver. Es bastante molesto, pero no tanto. Ah, y me hacen luchar. Pero esto es muy gratuito. Brutalmente gratuito. ¿Qué sentido tiene? Hola Ubisoft. ¿Qué ha pasado aquí? No entiendo nada. ¿Por qué me atacó antes? ¿Y qué ha pasado? En fin. No protesto que me viene bien, pero no tiene ningún sentido. Sin mejorar. Oh, vale. Ya acabo. Ya acabo. Cominé. Ya acabo. Ya acabo. No. Oh, vale. No, no. No, yo estoy para... No, no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Algo me falta por aquí. Gracias.